Tuvo una cobertura periodística masiva. Se trataba de la audiencia inicial de los exseleccionados en el caso de amaños de partidos. El requerimiento fiscal atribuye dos hechos delictivos, encubrimiento de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Distinta prueba, entre ellas prueba documental que se ha logrado recolectar como informes de distintas agencias y también prueba testimonial, incluso una confesión de uno de los acusados. El Ministerio Público solicitó instrucción con detención para los exfutbolistas. ¿Cómo es posible que se han tardado un año desde que allanaron las casas de los jugadores y ahora vienen pidiendo seis meses más? ¿Para qué tienen seis meses más? Pues se los voy a decir, simplemente para dar más escarnio a esta gente metiéndole en la cárcel. Pero nunca han dicho quién señala. Entonces aquí se ha venido a establecer una participación ambiguamente de que no podemos decir qué en realidad es lo que hicieron. A Mar Doqueo en realidad se le podría señalar de esa participación, pero las pruebas van a establecer en realidad si existe o no existe participación. De los 11 exjugadores de la selección, solo cinco se presentaron. Si no se vinculan al proceso y están ausentes y están fuera del territorio nacional, la alerta roja. ¿Para quiénes específicamente? Para los que no han comparecido, que son alrededor de seis personas. La ley dice que las únicas audiencias que requieren forzosamente la presencia del imputado son la preliminar ante un juez de instrucción y la vista pública ante un juez de extenso. Antes de iniciar la audiencia, Dagoberto Portillo, Carlos Montiagudo y Denny Salas se negaron a brindar declaración a la prensa. Los únicos en emitir opinión fueron Ramón Sánchez y Miguel Granadino. La única que me recriminan a mí, que me culpan, que por eso estoy acá, creo que es la única remesa de los dos mil dólares. Mi única mala decisión fue haber retirado ese dinero y ese dinero no quedó en mis manos. Ese dinero se lo entregué a esa misma persona que dio mi nombre. Entonces, y eso es lo que voy a defender. Es que me reuní antes del partido de Paraguay, pero estoy tranquilo, voy a demostrar que soy inocente. ¿Retigiste su dinero? Jamás en la vida. Dios lo sabe. Estoy aquí y quiero probar mi inocencia. Por lógica, para mí hay más gente. Yo no sé si son federativos o no federativos. Yo creo que, como dije al principio, este es un árbol que solo le doy las ramas, no le doy el tronco ni las raíces. Y esto no puede ser. Los defensores solicitaron la continuidad del proceso sin la detención de los involucrados. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión.